Ante el acercamiento del potencial ciclón tropical 13 a Centroamérica, la Comisión Nacional de Protección Civil ya tiene un plan de prevención. Tenemos 320 tácticos operativos y tenemos 200 guardavidas que forman parte de Protección Civil y estos van a estar desplegados desde el día sábado, comienza el despliegue mañana viernes, pero el día sábado al 100% van a estar desplegados en todo el territorio. Ya tenemos 61 albergues, especialmente para lo que estamos esperando, vamos a estar de forma preventiva más que equipados con esta cantidad de albergues, nosotros vamos a poder tener la capacidad de albergar hasta 3.000 personas en un solo evento. Las autoridades mantienen las alertas estratificadas en el país. Es importante recordar a la población que actualmente la alerta estratificada se mantiene, la que tenemos que es alerta María en los 30 municipios en donde hemos tenido afectaciones y alerta verde en el resto del territorio. Según el desarrollo del pronóstico que estemos viendo con respecto al potencial ciclón tropical 13, vamos a estar actualizando estos niveles de alerta. También brindaron recomendaciones a la población. En el preciso momento que nosotros acudimos a un albergue temporal, decidimos no cruzar ríos ni quebradas y menos aventurarnos a otro tipo de situaciones que ponen en riesgo nuestra vida, superamos en algún momento el índice de vulnerabilidad que pueda suponer el hecho de estar en una situación peligrosa. Es importante que no nos confiemos, es importante que veamos ese entorno, veamos la inclinación de los árboles en esas laderas, veamos el entorno si hay algún riesgo o hay alguna señal de riesgo que puede poner en peligro la vida de nuestras familias. Además, reiteraron a la población que es importante acatar las recomendaciones para evitar tragedias. Briseida Vázquez, Telenoticias 21. Briseida Vázquez, Telenoticias 21. Briseida Vázquez, Telenoticias. Gracias.